¿Tenés un fotógrafo? De Ruy. De Ruy. Hay mujeres bonitas como el tigre pintado de las pitas meluditas. Nosotros en Manavita nos enamoramos de las mujeres bonitas. ¡Mira lo que hay en Manavita! ¡Para ponernos en un cuadrito! Vamos a hacer una sesión de fotos para el calendario 2013 de belleza Manavita. ¿A quién nos va la fotógrafa? Artista, gente de Parándula. ¿A Astotio Rodríguez? Sí, le tomo una foto en la de Astotio. ¿A Astotio? Sí, en bikini. Para ser fotógrafo debes tener ojo clínico para los detalles y para encontrar estos angelitos. Choles, mujeres, jardines de mujeres hermosas y hombres valientes. ¡Uy, pero claro! Se nota carito. Toma pipa, un horizonte hermoso de playas ecuatorianas para dar realce a la belleza Manava. ¿Ya está lista para la foto vos, Flaca? Casi lista. ¿No te pones nerviosa ahí con el lente, nada? Para nada. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te comió un perro aquí? ¿Alguna cosa? Sí, un perro mismo. Ese hueso es sabroso. ¡Uy! Este huesito se iba a cubrir a las piernas por centímetros de tira. ¿Con esto vas a modelar, carito? Esto es la mistería. Esto parece. Esto creo que es así, mira. ¿Así? ¡Ah, ya, claro! ¡Así! ¡Mirá qué lindo! ¡Qué sexy! ¡Ja, ja, ja! ¿Roberto, usted que es el experto o no sé? ¿Aconsejado? ¿Cuál? A mí me gustaría que el higuero. El higuero se ve super sexy con las medias y todo. Y arriba una cinta así. ¿Así? ¿Ya se ha puesto ustedes? ¿Así se lo ven? Las modelos siempre lo ven. Ah, la verdad, ya. ¡La mamá le ha ayudado en todo a su hija! Bueno, casi todo. Mirá, no tenemos que arriesgar a la modelo, ¿viste? Entonces, vamos hasta allá, hasta la roquita. ¿Qué es lo que tiene que tener una chica para ser modelo? Tiene que tener más que nada la actitud, la belleza, el cuerpo, el rostro. ¿La actitud? La actitud para que... ¡Ey! Esta niña de jipi-japa lo tiene todo. Se llama Carolina Plúa, actriz y modelo profesional. ¿Todo chévere, sobre el orden? Sí. La peluca no se te ha caído, ¿no? No, no se me ha caído. Listo. Ahora sí. ¡Aprestar el gatillo! Y acá abajo, otra modelo. Cazando el pulpo. Un pulpo diario en la pared. ¿Ves como la de cuatro? Está guapa, una belleza. ¡Uy, Dios le cae! ¡Que la belleza! ¡Pero eso sí! ¡La de ser mamita de la piedra! ¡La nena tuvo que hacer de activista! ¡Ella la ha tirado! ¡Ay! ¡Se resbaló! Así te vas a robar más a mi mundo. Mi pasión es la actuación. ¿Qué haces con ese? A ti no te importa, Víctor Enrique. Lo único que me importa es que salga en este momento. ¡No! Hacer las fotos nos tocó a tu tiempo. Porque había que llegar hasta los lugares más escabrosos. ¿Será que este plato no la está llevando al volado? ¿Quieres hacer algo? Yo creo que sí, porque por allá hay una cueva. ¿Alguna chica se ha pasado con usted? No sé, de pronto dicen, ¡Ay, me enamoré de esta foto! ¡Me enamoré de la foto! Se enamoran de las fotos, ¿no? No de la foto. ¡Ay, claro! Está difícil enamorar así de las pelas. ¡En cambio a ellas! ¡Las quiere recordar por siempre! ¡Y por estos nades hay muchísimas! ¡Muchísimas! 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 ¿Cómo has visto? Las chicas son tan bonitas. ¿Cuál ha estado mandando? Un hombre es que nos ayuden los hombres. Por eso son perseguidas. ¿Esto es soltero o pesado? Un poco de tocado. En serio. ¿Está un trato modelo? ¡Guau! ¿Ese es el modelo? ¡Tres sur! ¡Puro pitch au! ¡Ay, Dios mío! ¡Alto modelo por acá! ¡Por eso! ¡Yo también me animé! ¿Quién quita al que pierda mi propio calendario? Faltaba el último lugar. Después de cuatro horas, Carolina seguía con la misma sonrisa. Un tremendo talento admirado. Hasta por los murciélagos. No, ya no quiero entrar aquí. Sí, yo tampoco, lo siento. Mejor tenemos que bajar los dositos. Ya, ya, le dejá de trabajar. Que se concentre. ¿Cómo es el murciélago? Nunca giraste. Había que conté uno de baño a la cueva de esas y no quiere que le hagan el... La murciélaga. Ahora me tocaba dirigir a mí. En la sala de explicadas, dale. Necesitaba unas putas que expresen su parte salvaje. Murciélagística. Está bien con plato. Murciélagística. Pulpos, peñafos, murciélagos. No, ya me cansé de las fotos. Ten, me las llamo en vivo. ¡No, Chandy! ¿Qué haces? ¡No, Chandy! ¡No, Chandy! ¡No, Chandy! ¡No, Chandy! ¡No, Chandy! ¡No, Chandy! ¡No, Chandy!